¡Oh, sí! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! Creo que os lo he dicho muchas veces ya. No me gustan los martes. Los martes son nefastos. ¡Oh! En el directo anterior salté, pero en este no cuenta como que haya saltado. Pues, resaltamos. Estaba escalando el hermoso cuerpo, el adonis, el poderoso y esculpido cuerpo de Zeus. Bueno, vamos a continuar con las misiones principales. Bueno, vamos a hacer alguna misión secundaria porque me había quedado a poco nivel y no he hecho nada. Así que igual deberíamos hacer alguna cosilla. Vamos a mirar el mapa a ver qué tal. Hola, mapa. Hermoso, ¿cómo estás? Hola, Rodid. Hola, me perdí de mucho en el directo anterior. Digo, Alfa hizo algo distinto al directo anterior. No, no. Estoy haciendo las misiones. Simplemente expliqué las cosas lo mismo de siempre y estamos retomando. Hasta que consiga llegar a los barcos, que es donde me quedé en la... Digamos, la vuelta anterior. Pisé el primer barco y fui a por un objetivo y poco más. Es todo lo que dice este Assassin's Creed. Pues hasta que no llegue hasta eso no habré hecho nada nuevo. Así que por ahora estamos repitiendo lo mismo de la última vez. Lo que sí quería hacer era eso. Alguna que otra misión secundaria que hay por ahí suelta. Que me viene bien. Mira, nivel 2. Vamos a ir haciendo esas cositas nivel 2 y tal que me vendrán bien. ¿Dónde está mi caballo? ¿Dónde está mi caballo? ¿Dónde está mi caballo? ¿Dónde está mi caballo? Mi caballo es increíble. Vale, no encuentro camino. Vamos a guiarle nosotros un poquito. ¡Ay, lobitos! ¡Ay, lobitos! ¡Que me quieren morder el culito! ¡Uh! Eso ha dolido. Eso ha dolido. Vale, ahora sí. ¡Ahora vamos! ¡Hola, Dark Front! Sí, acabo de empezar. ¡Ahora ahora! ¡Ahora aquí! ¡Ahora ahora! ¿Por qué me está llevando por allí? ¡Ah, porque tengo aquello marcado! ¡Coño, espera! Pero si tengo una misión ahí, secundaria, podemos hacerla. Dame un segundo. Estaba viendo el marcador ahí y digo, ¿por qué me está alejando? ¡Oh, lo siento! ¡Hola, muy buenas! ¡Mistios! ¡Verduras frescas para tu viaje! ¡Las más jugosas de Cefalonia! No pensaba yo comprar verduras, la verdad. Ni nadie. Nuestras existencias están casi podridas. Estamos intentando ganar bastantes dragmas para irnos de Cefalonia. Ya es hora de trasladarnos. Sé a lo que te refieres. Espera. Creusa. ¿Crees que él podría ayudarnos? Creo que sí. Primero tendréis que decirme de qué se trata. Esa sonrisa de... ¿Te dan miedo los tiburones, mis tíos? A mí nada me da miedo. ¿A todo el mundo le da miedo los tiburones? ¡Qué diferencia de respuestas! A mí nada me da miedo. Vas a pasar de tiburones. Yo no tengo miedo de nada. Me alegro por ti. La chulería de Alexius. Hay uno muy ampliento que impide que nos vayamos de Cefalonia. ¿Un tiburón? Está protegiendo un collar muy valioso. Si lo cogemos y lo vendemos, saldremos de Cefalonia. El viejo bandido que lo encontró lo enterró en la orilla cerca de un templo. Ni cayó el muy idiota. El agua sube. Ahora el collar pertenece más bien al tiburón. Vender verduras está bien. Pero vender collares está mejor. ¿Me podría quedar yo con el collar? Nada. Sé lo que es querer salir de Cefalonia. ¿Y quién no? Aquí no hay nada. Todas las verduras que queramos. Pero ninguna esperanza. Está escondido en un cofre. Si nos lo consigues, nos quedaremos con lo que necesitamos y el resto será para ti. Por ahora seré muy bueno con los buenos y muy malo con los malos. Os ayudaré. Muy bien. Mataré a ese tiburón. Lo vas a ensartar. Lo encontrarás dentro de las ruinas de cráneos al sur. Vámonos. Después de esto no quiero ni volver a ver una verdura. Si quieres yo se lo traigo a la carne de tiburón. Está muy rica. Está muy, muy rica. Vale, espera. Creo que tenía que haber marcado la misión. Tengo la otra marcada así que va a ser complicado hacerla. Si no la marco. Isla de Cefalonia. Tiburón errante. Vale. Vamos, chicos. ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Hunselin! Doy fe de que la carne de tiburón está muy rica. Aleta de tiburón. ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! Que se me cruza en el caballo. ¡Uy! ¡El perro! ¡Uy! ¡La señora! Me encanta el miedo que pasa la gente cuando pasa el caballo, tío. Se cagan enteritos. Ah, vale. Me está atrayendo. Vale, da igual. Vamos a ir a... A los dos objetivos. Vamos a pillar las dos misiones y luego ya arreglamos. Aleta, no. Un filetazo. O filetazo. Filetazo de tiburón. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Templo de Zeus. ¡Oh, Dios mío! Lo que tiene que ocurrir aquí dentro, chaval. Es Zeus. Mira, 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 mira. Si ya está aquí en las imágenes. Está desnudete, tirando un rayo, apoyando... Mira, el hentai. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¿Dónde pisando tentáculos? ¡Ah, y el buen Zeus! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, se repite! Se repite en unas cuantas, eh. ¡Ah, y el buen Zeus! ¡Hola! Poderoso Céfalo, te lo ruego. Envíanos a un campeón. Alguien digno de tu lanza. Ayuda a tu sacerdotisa en estos tiempos de dificultad. Legaria oída y atendida. ¿Me has llamado? ¡Ah, Alexios! Me has asustado. ¿Para qué buscas un campeón? Necesito a alguien digno de ganar la lanza de Céfalo. He descifrado parte de las inscripciones de la Piedra del Templo. Dicen que cuando se construyó, escondieron la lanza en las cuevas que hay debajo de Céfalo. ¿Podrías conseguírmela, no? Te daré una recompensa. La encontraré. Si la lanza está en las cuevas, la encontraré. Bien, tal vez seas un regalo de Céfalo. Voy a ver qué encuentro. Oh, gracias. Le prepararé un lugar en el santuario. ¿Fantastic? Vale. ¡Supway 100, bonus 10, poderoso alfa, ten piedad de nosotros! ¡Oh, gracias! ¡Osula! Es verdad que ahora está el... ¡Ah, ya está puesto el... El... ¡Subtemba! Que ahora los bits dan más bits a partir de 10 bits, creo que era. Estás en cerca de los objetivos en rastrear. Puedes arreglar a Icaro. Let me see. Gracias por los bits. ¡Hola, Outkeeper! Icarus. ¿Qué tal, chicos? Este era el objetivo... Let me see. Bueno, hace como los viejos tiempos. Bueno, no tan viejos tampoco. Llevo el año pasado, me pasé el Assassin's Creed Odyssey y... Bueno, y este año también creo que toqué... No, ¿fue este el Odyssey? Creo que fue este el Odyssey. Y el anterior me pasé el Syndicate y el Unity. O sea que tampoco viejos tiempos, viejos tiempos. Pero sí, este Assassin's Creed no es de este año, así que... Por cierto, ¿cuándo van a sacar un nuevo Assassin's Creed? ¿Hace cuánto que salió este? Porque creo que lleva un tiempecito ya, ¿no? ¿Qué tal, Acebo? ¿Qué tal, Acebo? ¿Qué tal, Acebo? Sí, estoy... He vuelto a empezar porque tuve muchos problemas grabando la última vez. Y la serie me estaba quedando un poco raruna porque la internet me iba mal y tenía que terminar los vídeos. O sea, cortar la serie a medias y dejar misiones a medias. Era horrible. Así que decidí empezar de nuevo. Así que aquí estamos. Starting over again. Dios, el tío este se quedó aquí atado. Pobrecito. Subir, a respirar un poquito. Perfecto. Zona de exploración. Vale, recuerdo que aquí me había quedado atascado. No sé por qué. Me lo estoy imaginando. Básicamente porque... Uy, espera. O me sumerjo. Uy, esto es para disparar. Si me pongo aquí, pare con la B. Es que se le había dado a la B pero había un menú abierto y el darle a la B cerró el menú. Y no me metió. Entonces no sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Bien, si giro bajo el agua. Luego de zona de exploración. Recuerdo que di como 40 vueltas por aquí. Me metí por las cuevas, subí, bajé, volví. Y no sé por qué no podía avanzar con esta parte. Pero realmente me da un poco igual. Es una misión secundaria. Pero no veo, por ejemplo, ninguna... Nada por aquí. Subir. Por aquí había una cueva. Creo que había información dentro. Es del 2018. Lo que pasa es que no nos acostumbramos tanto a sacar uno al año que parece que ha pasado mucho. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero sí, sí. Es como... Joder, este año no ha habido Assassin's Creed. ¿Qué está ocurriendo? ¿Sabes? No ha habido ASA nuevo. ¿Qué está ocurriendo? Hay un problema. Pero sí. Ese es el ritmo vital de los juegos, chicos. ¡Buah! No veo nada. Vale. Se ha acostumbrado a la luz. Se ha acostumbrado a la oscuridad. ¿Qué? Bueno, bájalo, va a ser espectacular. Muy chulo todo. Oh, me ponía a saquear por aquí. No sé el qué. Ah, esto. Hierro. Él lo coge con la mano, sin más. Está bien. ¿Puede ser que hubiesen guardias por aquí? Espera. Más coño, vi algo brillar. Pensaba que era... ¿Tienes fuego, me decía? Ah, sí. Los arcos, ¿no? Sí, eso me acuerdo. Esas cos... Esos detalles los recuerdo. Lo que puedo encender las flechas. Por suerte, mantuvieron la mecánica. No eran preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. Vale. Menos mal que los has visto tú, porque yo no he visto a nadie todavía, así que... Vale, ahora sí. Menos mal que me puse el detector... El detector primero, porque telita. Qué raro. Debería ir a... ¿Qué está pasando, Ubisoft? Dame una pista. ¡Hola! Adiós. ¿De dónde ha venido eso? ¿De dónde ha venido eso? Sin problemas, así que ahora puedo continuar con las series que quería continuar. Por lo que... Por eso he vuelto al... Suns Creed... Odyssey. Lo había dejado a medias por culpa del internet. Era horrible. Es que ha sido un episodio... Y... 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 Level 3. Ya lo está todo arreglado. Así que ahora toca mucho vicio. Vicio de... Pues Assassin's Creed. Voy a subir Dishonored. Voy a subir... A... Tengo tantos juegos que subir. Tengo los Mordor. Tengo los... Bah. Un montón de juegos. Un montón. No se me van a acabar jamás. Jamás. Y... Van saliendo nuevos. Tengo el Remnant. Que también lo quiero subir. Lo que pasa es que me gustaría jugarlo en cooperativo. Pero estaba viendo a ver... Si me organizo. Pero es imposible. Es que está complicado. Organizarse con más gente está complicado. Así que... No sé si subirlo solo. Me gustaría jugarlo en cooperativo. Porque no ha hablado maravillas del cooperativo de ese juego. Ah... Está... Estamos... Estamos trabajando en ello. Estamos. Poco a poco. Poco a poco. No hay prisa. No hay prisa. Hay muchos juegos que jugar. También me gustaría darle otra vuelta al Sekiro. O sea... Hay muchas cosas que quiero hacer. Y muy poco tiempo. Pero bueno. Si me organizo bien. Yo creo que podemos ir sacando juegos. Ahora por ejemplo. Estoy sacando este. Que le tenía muchas ganas. Pero muchas ganas. O sea... No tienes ni idea. De las ganas que tenía de jugar a la Sekiro. Me lo estoy pasando como un enano. Pero como un enano. Que digo yo. Los enanos se lo tendrán que pasar bien. Por eso de su resistencia a la cerveza. Y las fiestas que se... Porque... Dios mío. Los calzoncillos. Había olvidado eso. Se te ha visto el alma, Alexios. Le he visto hasta... El alma entera se le he visto ahí. Por favor. Madre mía. Menos mal que están limpios. Lo siento gente por esas vistas. Pero... Es lo que hay chicos. Ha sido totalmente gratuito. Espero que hayáis desayunado. Cenado y comido. Porque si no os haré pasar hambre. Ahora vamos a entregar. Creo que será toda la misión, ¿no? No hay mucho más. O sea... Opa. No mientes. La verdad es que... Desde la canción. Desde la cancioncita. O sea... Es Zeus. De esta peña. Me hizo mucha gracia volver y decir. Hostia, es verdad. La estatua. Y fui corriendo para allá a engancharme de su culo. Alexios. ¿Has vuelto para hablar de la lanza? Sí. Bien. Sí. La lanza. Dime, ¿la has encontrado? Primero no hablemos de... No. Te la daré. Me caíste bien. Considera la adoración para el templo. ¿Qué? ¿No la quieres? Oh, Alexios. Estoy en deuda contigo. Si alguna vez mi templo puede ayudarte. A ti o a quien sea. Venid aquí. No lo olvidaré. Fantastique. Vale. Esto me ha ayudado a subir de nivel. Es verdad que podía robar, pero si robaba las cosas en rojo y me veían... Tenía problemas, ¿no? Se busca y tal. Hostia. Vale, vale, vale. Nice, nice. Espera, ¿hay una misión ahí abajo? ¿Esto es una misión? Creo que esto da misiones, ¿cierto? ¡Opa! ¡Hola! Obras de mercenarios. Es la de cefalonia. Vale. La pillamos. Ok, ok, ok. Misiones. Vamos a ir haciendo las más bajitas. Para ir sacándolas de en medio. Tiburón errante, vale. Y obra de mercenarios. Vale, vamos al tiburón errante. Espera. ¿Cuál está más cerca? Esta no me pone donde está. Y haber prendido cualquier trabajo era bueno, pero por pequeño que fuera. Y los hermanos de cefalonia necesitaban pieles de lobo para la guerra y sabía que él se las podía conseguir. Vale, tenemos que pillar pieles de lobo. Pues de paso que voy para aquí, vamos a pillar unas pieles de lobo que, yendo precisamente, el buen Zeus, tenía debajo unos lobos bajo su protección. Bueno, el buen Zeus sabe, sabe los animales poderosos de esta tierra. Los conoce y los atrae a su poderosa estatua para que la protejan. Pero aquí viene el alfa, nenas. A ver, lobitos. ¿Dónde están los lobitos bonitos? Creo que están por aquí. Ikeru, necesito tu ayuda. ¿Me detectas con el...? ¡Uh! Lo que hay debajo de Zeus, chaval. Hay un ejército de putos. Vale, no me has ayudado mucho, Ikeru. Vamos a ver si encontramos lobitos por aquí. Necesito los lobos. Ayer me preguntaban por qué a veces decía cosas en español y cosas en inglés. Bueno, o sea, porque a veces decigo cosas en inglés, sin más. Porque en español es el idioma en el que hablo habitualmente. Pues la verdad es que no lo sé. Supongo que es el rollo de... De haber nacido en Venezuela, que se usa mucho el spanglish allí. Y te acostumbras a ello y no sé, me quedo ahora... Resquicios. Lo siento, pequeño, pero... Ahora eres parte de Zeus. Del gran culo de Zeus. ¡Hostia! ¡Mira cómo se ha muerto! Se ha quedado ahí con las patitas por arriba. ¡Pobrecito! ¡Me ha dado pena y todo! Se ha quedado. Lo voy a robar lo justo lo que necesite. ¿Ah, ya está? Ah, sí, sí. Una pel de lobo. Necesito otra. A ver si me puedo esconder por aquí. No te vas a alejar, ¿verdad? Hay una cabra ahí al lado tuyo. ¿No quieres ir a cazarla? Lo siento, chicos. ¿Dónde están? Aquí. Jaume. Y Jaume. Ahí está, vale. Ah, recoge el área. Ok. Es bueno saber eso. Ah, serviréis para un bien mayor, pequeños. No os preocupéis. Trataréis vuestras pieles con cuidado. Vale. Pues vamos... Ahora la mercenaria es completada. Vale, vamos a cerrar el tiburón errante. Que está... Subway 58, bonus 5, Spanglish, el lenguaje del Olimpo. Sí, pero porque dice lo de 58 más 5, Spanglish, el lenguaje del Olimpo. Dice todo el rato los bits que da. Es muy raro. Es muy raro. Creo que... O sea, tengo que matar a toda la manada o algo así para que me den la bonificación o algo. Sí, pues. Qué lástima, bien. Salen las pieles de lobo para hacerme un traje o algo. Yo creo que hay un traje de lobo. Creo que te puedes poner traje superpuesto, ¿cierto? O sea, puedes tener la armadura de combate, pero luego ponerte una armadura encima que es la que se ve. Y eso me mola bastante. Vale, no importa. Vamos al objetivo. A ver, debería estar marcado. Subway 100, bonus 10, es igual a 110 LUL. Me vuelves loco, Zula. Digo, coño, porque ahora ha repetido dos veces lo mismo. Es igual a 110. Ahora has hecho la suma. Gracias por los bits. Sí, esta semana hay bits extra. O sea, creo que dan el 10% de lo que has dado. Twitch, o sea, lo regala. Bueno, ese extra. O sea, que interesante. ¡Oh! ¡Hala, un cuervo! ¡Iro enorme! Vale, a ver. Vamos a marcar la misión porque si no... Misiones. Ah, sí, se está marcada. Vale. Y de paso tenemos September. Sí, creo que el September... No sé muy bien cómo funcionaba, pero creo que son suscripciones nuevas de Tier 1. O sea, son las que están a mitad de precio, creo. ¡Oh, el barranco! Y luego están los bits, que dan un 10% de bits al streamer. Lo cual, pues es un apoyo para que vosotros os salgan más baratas y el streamer recibe más bits de lo vital. O sea, que está interesante. Los bits también son Zeus. Son Zeus. ¿Cuál es el número de Zeus? ¿Hay algún número asociado a Zeus? Porque voy a... O sea, hago bits. Haré bits con el número de Zeus y pondré la... Pues es, la cara de Zeus y la musiquita de... Me encanta esa mierda, tío. Hola, faster. A regalar Gandalf. ¡Oh, Dios mío! Tenemos que hacer el... En 24 horas. Con el bonus este. Porque así me compro el PC nuevo ya. Que me falta poquillo. Seguramente este mes me lo pille. No lo sé. Lo miraré. Por lo menos le he refrigerado el ordenador. Gracias a las suscripciones y a los bits y a todo lo que me habéis apoyado. Y le he puesto refrigeración y como veis me va bien. Yo soy el que se está asando ahora mismo. Me estoy muriendo de calor. Porque todo el calor viene para mí ahora. Es una estufa terrible. Pero por lo menos el ordenador está fresco. Está frío. Porque antes tenía el problema de que cuando se calentaba me iba muy mal el juego. Entonces se sumaba eso a que internet me iba mal. Por lo que las series me quedaban horribles, tío. No podía grabar. Era un suplicio. Pero ahora me va todo bien. Así que muchas gracias a todos, chicos. Ahora puedo hacer streamings con más tranquilidad. Puedo estar aquí en directo más tranquilo. Y es gracias a vosotros. Así que... Mucho gracia. Y espero que disfrutéis de los vídeos. Y que nos lo pasemos todos muy bien. Se agradece un montón. Y ahora pues estoy en busca de pillarme ya un procesador nuevo. Una placa nueva. Y mejorar más el rendimiento del ordenador para poder jugar juegos más potentes. Sin que esto explote. Básicamente. Vale. Recuerdo la última vez que hubo un tiburón que me dio un bocadito. Y casi me arrancó una pierna. Así que vamos a ir con cuidado, ¿vale? Vale. El collar está ahí abajo. Ahí está, míralo. Mira, ahí está el hijo de puta. El collar está ahí abajo. Sí, lo sé. Pero... Déjame revisar. No hay ningún tiburón más, parece. Espera. ¡Ahí hay otro! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hay tres tiburones! ¡Y los tres son Zeus! Vale. Vamos a ir con cuidado, ¿vale? No quiero que me muerda. Espera. ¿Puedo...? Déjame probar. ¿Creo que se podía usar el arco bajo el agua? ¿Es posible? No, no, no se puede usar el arco bajo el agua. Esto no es buena idea. Esto no es buena idea. Subirme a un pilar ya. Antes de que me vean. Rápido, rápido, rápido. ¡Uy! Vale. ¡Hola, grandullón! ¡Ja! ¡Uy! Dios, pero... ¡Para un momento! ¡Uy! Pensé que iba a girarse más rápido. Uno fuera. Otro fuera. Y... Otro fuera. ¡Ajá! Vale. Tiburones down. ¡Hop! ¡Ajá! 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 ¡Joder, loco! Esa primera... Esa primera... Esa cámara ahí, ese zoom. ¡Joder! Esa primera persona fue fantástico, ¿no? ¿Lo habéis visto hasta el alma? ¡La hostia! ¡Ajá! 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 Vale, pues ya está. Esta vez no me dieron bocadito. No sé que aparezca uno de repente. Que no haya visto yo antes. Ok. Easy peasy. That was too easy. ¡Opa! ¡Uy! El barco. ¡Hostia, qué guapas las vistas! Luego esto... ¡Uah! Esto muero un montón. Espera, 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 espera. ¡Quieto! Mira esto. ¡Espectacular! ¡Es magnífico! ¡Es magnífico! ¡Muy guapo este sitio! ¡Mola un montón! ¡Oh! ¡Oh! Espera, espera. ¡Qué chulada! ¡Con la ola, tío! Es espectacular esto, eh. ¿Puedo meterme? ¡Uh! Aquí te puedes meter bajo el... ¡Hostia! ¿Puedo subir y bajar de otra manera? No tendré que estar... ¡Oh! Vale, ok. Pues esto lo puedo rotar. ¿Vale? ¿Y subir y bajar? Vale, puedo quitar zoom, poner zoom... ¡Ah, vale! Restablecer, ok. Así es, lo que me gustaría es poder bajar y subir. De una manera más eficiente que... De verdad. ¡Oh! Espera, espera, espera. ¿Había otro modo? Ah, vale, que la cámara se enfoca... ¡Oh! Vale, puedo poner cuadrículas, puedo poner... ¡Ah! Ok, ok. Rotar, mover, desplazar. ¡Oh! Vale, así, así. Esto es lo que yo quería. Es que tenía que estar mirando para abajo, moverme, volver para... Me estaba matando. Entonces, con esto puedo desplazarme mucho mejor. Hacer fotos muy, muy guapas. Muy chulas. Ok, ok. Voy a buscar el ángulo y darle vueltas, pero vale. Ya haremos cositas, ya haremos fotos guapas. Ok, me gusta. Me mola un montón el rollo de la foto, eh. Todos los juegos deberían tener esto, tío. Porque hay juegos que se ven tan guay. Se ven tan espectaculares. Tenían que tener este rollito todos. Vale, seguimos. ¿Dónde está mi hueso? Mi hueso es increíble. ¡Bien! ¡Bien! Subway 28 bonus 2 Instagram Creed. ¡Jajaja! Instagram Creed, yeah! Instagram Creed. ¡Opa, el girito! ¿Eh? ¿No había algo ahí brillando? A ver, ¡esplazado! ¡Soso! ¡Vamos! Quería ver algo brillar aquí Ahí sí que hay algo 3 second Pararme para 3 dragmas creo que no vale la pena No vale la pena en absoluto ¿Qué coñazo ver la suma de bits? No entiendo por qué lo suma O sea, una cosa es que O sea, está bien que ponga los bits y tal Pero que esté todo el rato 28 más 2 Y luego Instagram Kid No lo entiendo Está muy raro Supongo que se puede cambiar Supongo que como es algo nuevo El Streamlabs no lo tiene previsto Y hasta que no lo arreglen Pues supongo que sonará así Pero bueno, está... Por ahora supongo que está gracioso Luego supongo que ya quemará O lo de siempre nos parecerá gracioso hasta el infinito Porque somos muy tonto Menor que 3 Estoy de acuerdo con el modo foto en todo sitio Es que todos los juegos deben tenerlo Todos, pero todos Tienen que implementarlo Creo que no cuesta nada Y ya si pones tonterías rollo... Bueno, eso da igual Lo de compartir con redes sociales da igual Que te lo guarde en el PC y punto Que hay una carpeta de Assassin's Creed Que te las guarde ahí Y ya tú haces lo que quieras con ellas Dios, casi me cargo a ese hombre A ver como se abre la cámara cuando estás nadando Pero cuando buceas regalinas, sí Ahora vamos a entregar aquí Hola, salto hacia atrás Ah, salta hacia donde... Vale, se baja del caballo hacia donde yo estoy mirando Ok Para tú Lo has encontrado Es el collar Yes Ese tiburón vendió cara su piel Debía degustarle Al fin nos vamos Se acabaron las verduras Tendremos una nueva vida Lejos de nuestro pasado Sé lo que es eso Buena suerte Perfecto Una misión menos Loco, pero, pero ¿Quieres tener cuidado? Que no atropellese a la gente Pobre señora Lo siento señora Mira como se va Asustada Ahora has traumado para el resto de la vida Claro, mueve la patita Mueve la patita Está diciendo No pasa nada ¿No ves? Es que Negrata es muy loco Ahí, vamos Ya se llama el caballo, por cierto Le pusimos Lo bautizamos ayer Vale, pues la otra misión Sería entregar aquí Y podemos, creo que Poder pillar más misiones ¡Vamos, venga! ¡Andiamo! Compartir en Facebook ¿Os dais Facebook? ¿Os dais Facebook? ¿Alguno de los que estáis aquí? Yo es que tengo O sea, tengo Facebook ¡Uh! ¡Estamos bajo ataque! O sea, me dice Facebook Hace siglos Y creo que no lo ha abierto Desde hace años Agregué Agregué un par de primos Y tal Y poco más Supongo que la gente Lo tiene más para la familia Y para tal Pero Red social como tal Creo que Para la familia Exacto ¡Quieto, quieto! Pero, pero Mira, mira ese semental Que se tira hasta los edificios ¡Ay! Que locuelo Yo por no curar la calle Me pongo a trepar ¿Sabes? Hola Debería haber sabido Que eras tú Quien pedían las pieles Silo Y yo debería haber sabido Que me las traerías tú Alexios Siempre al tajo No se lo digas a Marcos Tendrá celos Lo he publicado Para darles a los demás Una oportunidad Pero siempre te adelantas ¿Para qué son las pieles Esta vez? Los atenienses Quieren armaduras Para la guerra Protección para ellos Dragmas para mí Aquí tienes todas las que necesitas Y en un abrir y cerrar de ojos Toma Te lo has ganado No te metas en líos Silo Deberías aplicarte el cuento Y se asusta Aparezco delante Oye ¡Alexis! Tus calzoncillos Son incomparables Supongo que no debería comprar nada Ya vine comprando Encontrando cosas Casi todos de nivel 5 Sí O sea que Esperaremos Aspecto de Phobos Bueno Negra Rata No le puedo cambiar el nombre Supongo Ah Ah vale Ok le puedes cambiar El aspecto del caballito Se ve un poco raro Se parece más un camello Que un caballo No gracias Que las bendiciones de Hermes Te acompañen Que las bendiciones de Hermes Te acompañen Vale nivel 4 Perfecto Nuevo grabado Desbloqueado Salud y daño aumentados Y mi caballo ya no está en este lado Pero bueno Vamos a ver la misión Nos hace daño en combate Vale Ah espera Es cierto Talentos Me olvidé de eso Tengo dos puntitos para ponerme Vale Me había puesto la visión Que creo que es bastante útil Para detectar guardias Y objetos y tal El siguiente nivel que hace Invoca la visión de Atenea Para revelar todos los secretos Cofres y pasajes ocultos Incluidos En un radio de 20 metros Marca a todos los enemigos cercanos Eso mola Eso mola mucho Que marque a la peña Está bastante guay Ah vale La visión normal también lo hace Supongo que tiene menos rango Esto Espera Yo creo que debería irme poniendo arco Me mola bastante Zaca Este es el tiro triple Esto de aquí Ah Esto Ralentizaba Si me detectaban Si está bastante bien Por si la liaba Por si Por si la liaba Pardísima Esta es la embestida La patada Que se ve bastante útil Y esto En el estado de fuerza interior Exata un potente ataque Que varía según el tipo de arma Vale El daño por asesinato Y no que aumenta En un 20% O sea que automáticamente Después de cada asesinato Hostia Esto mola El otro día intenté apuñalar A uno que tenía un poquito más de nivel Y no podía matarle O sea le apuñalé en sigilo Y no le maté Me quedé como Really Así que si Hay que tener Hay que aumentar el daño Durante 15 segundos Las armas cuerpo a cuerpo Y las flechas normales Inflingen daño por veneno Los enemigos se intoxican Y si el indicador de veneno Está lleno El veneno Si el indicador de veneno Está lleno El veneno Inflinge daño De forma continuada Y debilita La protección del enemigo Y su capacidad De infligir daño Bueno Os voy a ponerme ahora esta Que me viene bastante bien El siguiente ya es nivel 5 Para tener un poco De daño extra El ataque especial La verdad es que me gusta Lo del ataque lento Me va a venir bien Para matar a los objetivos Desde lejos Así que Me pondré esta Pantastic Y creo que ya está Adrenalina Muchas habilidades Se activan con adrenalina Que se acumula Al golpear Al esquivar O al bloquear Ataques enemigos Y realizando Muchas otras acciones Al usar una habilidad Gastas un segmento De adrenalina Y debe acumularse De nuevo Vale Pues vamos a ponerla En Sería tirar Y supongo Que arriba Vale Ok Magnifique Esto es para cambiar De arma Ok Pues ya está Por ahora ya está Listo A ver si he pillado Armas nuevas Si Tenemos espadita De nivel 2 Tenemos arco No Arco de nivel 1 No hay más Porque me salía entonces Resaltado Si no había nada Nada Tenemos guantes De nivel 2 No Guantes de nivel 3 Que supongo Que serán mejores Que los azules Y pantalones De nivel 3 Nice Y luego estaba Como se hacía Para Atributos Esto que es Sección 1 Las selecciones Te permiten asignar Y cambiar Las armas Y piezas De equipo Con facilidad Ah vale Si hago Si selecciono esta Directamente me cambia Todo el equipo Tanto armas Como armadura Como todo Interesante Y el caballo Pues supongo Que es el mismo Si Vale Ahora si tengo que pasar El cursor por encima Para que Deje de brillar Vale vale Lo de siempre Ok Puedes ver las estadísticas Mola Y creo que Ah vale El accesorio de cabeza Si que se podía quitar Y poner Pero no veo ahora Creo que era Creo que era esto Lo del Lista de grabados 2% Daño de combate Daño de caza Daño de asesinato Vamos a poner unos daño en combate Porque no Ah no vale Eso es lo que tengo Ok Vale Eso lo tengo siempre Daño de caza Vale Protección Ok ok Tengo que volver a Adecuarme al Al sistema Hola perrito 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 bonito Perrito Ni caso Está a su rollo Ah vale No hay más en el tablón Vale Solo sale marcado Porque se De acuerdo Pues A no ser que si Quedan más misiones Una de nivel 4 Dioses hambrientos Y fiebre de sangre Pues venga La coña es que Me sale una mision aquí Vamos a esta Pobos Arriba Rock'n'roll Voy a descarizar al perro Vaya mierda del juego Ah ya está Tengo un lío de cables aquí Terrible Terrible Ya está arreglado Vamos a ver ¿Qué es este sitio? Oh hay una cueva Ah si Recuerdo esto No tienes muy buena cara Creo que he hecho enfadar A los dioses Ahora de arrepentirse Eso no ha sonado bien Es posible Dicen que pueden ser Vengativos Yo adoraba a Hermes En la cueva de Drogarati Ahí hay muchos dioses ¿Sabes? ¿En la cueva? Si les llevas una ofrenda Te conceden deseos Así que todo el mundo Les hace tributos Y les pide algo a cambio Aunque a mí No me ha concedido Ningún deseo Me estoy quedando Sin dinero Ni ofrendas Soy pobre Ya ves Algo he hecho mal Ya conoces a Hermes Puede ser ladino Oh Pero hay muchos dioses En esas cuevas Todos piden Cosas diferentes Ve a oírlos Tú mismo Ve a oírlos Te daré mi última ofrenda Necesito saber Si son reales o no Voy a oír A esos dioses Vale No te preocupes Iré a ver Oh Gracias Recuerda Ten cuidado Por donde pisas Mis tíos Puede que estés Ollando terreno sagrado Eso ya lo veremos De acuerdo Vamos a mirar Este objetivo ¿Por qué el tío Hablaba así? Tenía una voz Que quiere imitar A una serpiente O algo extraño ¿Qué hubo, Clau? ¿Qué hubo, Clau? Así, Shiroba Va rollo Cuanto más brilla Mejor el objeto ¿No? Cuanto color más potente Mejor es del objeto Voy a usarlo todo el rato Voy a usarlo todo el rato Aquí ¿Eso es Zeus? No parece Zeus Y está vestido Lo cual es extraño Aquí El carro no está disponible Pero yo puedo hacer esto A alguien se le han caído Ofrendas aquí Parece ser que intentaban Llevárselas detrás De la estatua ¿Cómo se nota que soy ateo? Por aquí hay corriente Una grieta en la pared Es pobre Las serpientes son pobres Porque no puede agarrar dinero ¿Por qué le bloqueas por eso? A Clau, por favor El odio a Radair El clavo está Ha venido de malas Ha venido con fuerza Ha tenido exámenes Y quiere desahogarse hoy Deben de estar en alerta máxima Saludos Es verdad Ahora se lo teo automáticamente Mala Yos Ah, dude There's a lot of people here Vale Creo que mejor me cargaré Ese desde abajo Perfecto Fantastic Hombre, sí, ven Ven Te vas a arrepentir Ahora sí A través de la pared Dice A ver, será el viento Mira, ¿qué anda? Debo de los exámenes Y me entregaron uno Donde reprobé Vengo del orto Lo siento, Clau Tira, anda, tira No van a ver Pero cómo lo suelto Sin hacer ruido Yo también quiero verlo Vale, sí Vale, no Vale, con el gatillo Vale Recoger la antorcha Esto no es buena idea Vale, cómo apago la antorcha No, 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 no Esto no es parte del plan Vale, vale, dejando el derecho pulsado se saca la antorcha Vale, vale, había olvidado eso Joder, me he quemado un tero Me he quemado un terito Para allá, dice Pero vamos a ver ¿Quieres un guardia? ¿Quieres hacer el favor de venir? Ese servido me va a volver loco Ese servido me va a volver loco ¿Pero quieres hacer el favor de venir? Hay un tío en tu cueva Y está matando a tus guardias Serás puto No tengo un narco bueno, así que no lo voy a acabar matando Hombre, amigo ¿Te vas a dignar a venir? Bien, eso es lo que estoy hablando Se ha dado la vuelta, en serio ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Tienes miedo? ¿O sea, se sube? Digo, vale, ha subido Voy a intentar matarle arriba Y salta para abajo Y aquí está todo su botín Va Además, caballeros, bienvenidos a la inteligencia artificial de Assassin's Creed Por lo que tanto se caracteriza Lamentablemente Bien, chiquita Tresura Al final ha sido un botín suculento Ubicación completada Y afecto Y afecto Tengo que usar apenas hasta que arde y sabe usar ese color Maldita sea con Zeus Va a salir siempre En las risas ¿Puedes agarrar la escalera por el otro lado, amigo? Ahí está, gracias La IA es tradicional Yo creo que usan la misma IA del primer juego O sea, yo creo que no la han cambiado Han pillado la IA del Assassin's Creed 1 De Altair Y han dicho Esa es la misma Nos vale Nos vale perfectamente ¿Para qué la vas a cambiar? Si va todo bien Va de puta madre Vale, ¿dónde es la entrada de la cueva? ¿Es aquella o aquella? Porque me estaba marcando dos cuevas ahora Voy a mirar esta primero Madero de olivo No, esta cueva no es Pero aquí hay fiesta Creo que hay fiesta ¿No? Vamos a ver Solo me indica la playa Vale, aquí es donde estuve No, esto fue donde hice la misión con la niña Venga Ah, vale Los likes es donde está completado Pero tendría que entregar la misión, supongo Ah, se entrega aquí Vale Vamos, chicos Andemos Vuelve por donde entraste Siento decirlo, pero te recomiendo Recuerdo que pasaba algo en la entrada de la cueva Así que seguramente sea importante volver por donde vine Pero como hay una salida trasera y el juego me permite hacerlo Pues aquí voy A liar la parda Ah, no, sigue estando el tío solo Y está todo bien Coño Coño Que bien, eh Vale, vale Está por el camino y sigue para abajo Vale, vale Uf Uf Que peligro, chaval Que peligro Se me parten dos Hola Ahí no hay dioses Solo bandidos que os roban las esperanzas y los dragmas Oh, lo sabía Ladrones Al menos sabes que no desatarás la cólera de Zeus Puede que se apiade de ti Espero que Zeus desate su ira sobre esos bandidos No te preocupes Ya estoy yo Con eso basta y sobra Zeus a mí Vale, pues no era esta cueva la que pasaba algo Ok Pues ya está Supongo que por aquí no hay nada más Ah, está todo igual Si lo suelto Bueno, puedo dar varias pasadas Es que sentía que si lo soltaba antes de tiempo no escaneaba bien No sé Era una sensación Madre mía el tío ese, chaval Me está buscando, ¿eh? ¿Sabe que estoy por aquí? Me está buscando el tío ¡Damn! Vale Su hotel se busca, no es muy alto Vale, aquí hay otra misión Fiebre en la sangre Vale, y no veo ninguna más Así que vamos bien ¿Esto es una foto? Ah, esta es la foto que saqué yo Oh, nice ¡Qué bonito! Vale Vamos por allí Teniendo él todo el cuidado posible de no encontrarnos con ese tío Vale Está patrullando Está patrullando Oh, mama Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Quizá ir por aquí no es una buena idea Porque ese tío te sigue hasta el infinito ¡Ay, el árbol! ¡Qué me lo como! Vale Está por arriba Bien Pues vamos a dar una vueltecita Y llegamos a la misión por el mismo camino Pero sin que nos vea ese capo ya Perfecto Y Agfix, ¿puedes subir? Venga ¡Vamos, chicos! ¡Yo sé que quieres hacer parkour! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal Alexios trepando montañas? Pues la seriedad de puta madre ¡Sí! Hola, alfa, te conozco desde hace mucho Pero no puedo seguirte por todos lados Ya que no uso Twitch Mucho Así que quiero decirte Sos el streamer youtuber macho alfa favorito Tengo todo y me gustaría poder suscribirme Pero estoy Escazo Escazo De plata En estos momentos me gustaría que estés bien Todo en tu vida Gracias Pues se agradece el comentario de apoyo Y bienvenido eres siempre que quieras pasarte por aquí Hola Me están buscando ¿Puede ser breve? Como siempre No me ha pagado lo que me debe Y ya estoy haciéndole otro encargo ¿Por qué permites que te mangonee así? Se lo debo Le debo una Por algo del pasado Ah, ¿te ha dejado dragmas? No es de ese tipo de deudas Poca gente acogería a un fugitivo a quien sorprenden robando Era un niño Vaya Yo soy una niña Y no me va nada mal por el momento Dime ¿Qué quieres Febe? ¿Conoces Causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando Mi amiga Kina también Es por unas fiebres Dicen que es una maldición Y que necesitan ayuda de los dioses Ya sabes que yo no lo soy Pero... ¡Icaro! Es un ave Da igual Seguro que puedes ayudar De acuerdo Lo investigaré Me dirás que ha subido el tío O es que cada vez está más cerca el pavo Coñoce Ah, no desencadena, en serio Oh, ¿verdad? A ver Vamos a ir a la cueva otra vez Y vamos a intentar desencadenar Lo que tendría que haber ocurrido El tío está más o menos por allí O sea que Podemos pasar sin problema Creo O sea Eh, ¿puedo entrar por aquí? O hace falta que vaya al final Y vuelva hacia atrás Uh Hola O sea, no estaba aquí antes, ¿cierto? En principio hasta el final, vale Solo puedo ofrecerte el teléfono Pero necesito tu ayuda Soy pobre Tengo cuatro hijos hambrientos Y nada más Dejo cestas para el mercado Pero mi carro está roto ¿Cómo puedo repararlo? ¿O vender mi mercancía sin él, sin ti? Te escucho Hija de Hermes Oh, gran Dios Te lo ruego Te oigo Hija de Hermes Esto He oído Tu plegaria Las riquezas llamarán a tu puerta Antes de Lo que Esperas Sabía que me escucharías Te dedico todos mis días y mis noches Cuanto hay bajo mi humilde techo En Sammy Está consagrado a ti Ahora Vete Y espera Que los hados Intervengan Sí Gran Dios Lo haré Bueno, si dinero es lo que necesita Con el botín de los bandidos Bastará Tiene que haberle dicho Coge las ofrendas que hay aquí y tómalas para ti Están aquí perdiendo el tiempo Ahora a ver dónde está el tío este Tiene que estar en la entrada de la cueva esperándome Mira, mira Allá arriba, tío Me tiró unas ganas terribles, eh A ver si puedo matarlo Joder Qué ganitas Qué ganitas me tiene Vale Pues ¿Por qué te pide ayuda? ¿Por qué le pide ayuda a Hermes? Podemos pasar tranquilos Guarda antes de pelear contra él Contra el de rojo ¿Quieres que pelee contra él? Mamma mía Una nueva partida Guardado está Vamos a ver La idea es que ahora con el nuevo tiro que tengo ¡Hostia! ¡Hostia! Usaré ese cubo Bugueado Mejor que mire que ha sido eso Ven a ver, amigo Ven a ver Joder Ah, vale, sí que viene No se te ocurra intentar nada raro Nada raro, tranquilo Buah Buah Buah, el daño, loco El daño del tío O sea, me llego Llego a fallar el Black Parry Y estoy muertísimo Ok, ok, ok El damage Si no, aparte tengo espadas de mierda Y tengo equipo de mierda Y... Buah, buah Ok Si realmente no me quería enfrentar a él Mi idea era Pasar asigilado Pero está bien saber que te pueden partir la cara muy fácilmente Press F to pay respect Vale, ¿se ha ido? Sigue por ahí ¿Es ese? No Ah, sí que sigue por ahí Vale De acuerdo Hola Vaya cuernos, loco Me ha dejado loquísimo Pues tenía razón El carro se está cayendo a trozos Sí Como que se ha caído ya Iba con estas cestas nuevas al mercado Hasta que se rompió el carro Yo lo maté a nivel 2 O sea, la altura a mi favor Lo maté tirándolo de una caída Que hiciera El trabajo La gravedad Mejor ellos que los bandidos Coño Tío, ya se está adentrando en la city y todo Qué vao Pero ¿por qué vienes por allí? ¿No ves que está el loco ese? Aparte, el tío busca bien, ¿eh? Pero tío, que estoy aquí ¡Fobos! Y lo empuja Porque no sabe que eres mi caballo Que si no, nos vendría a partir la cara ahora mismo No, no, no vayas para atrás Sabía que se iba a dar la vuelta, tío Mira que es cabezón, ¿eh? Mira que es cabezón Vamos a ver Misiones Fiebre en la sangre Bueno, tengo ojo por ojo Combate contra Talos Ah, vale Fiebre en la sangre Cuando una enfermedad se extendió por causos Muchos cayeron víctimas de ella Y un sacerdote dijo que la única manera de evitar más muertes Era matando a todos los supervivientes Venga, vamos Ya, ya ¿Por qué está corriendo el tío? ¿Me ha visto? Nah Nah Madre mía, loco El Origins es de 2017 Y sigue estando a 60 euros ¡Hostia! ¡Diam, son! Miñano de Marcos Si lo atajamos por aquí mejor El caballo da mucha vuelta, eh, para mi gusto. Hola. ¿Qué está pasando aquí, tío? Hostia, estos fueron los que quemaron el sitio. Si los dioses no nos ayudan, tendremos que acabar con la plaga nosotros mismos. No hay otra opción. ¡Ayúdanos! No nos deja salir. ¿Qué pasa aquí? La plaga arrasó todo causos. No dábamos abasto con los muertos y se estaba extendiendo. Tuvimos que intervenir. Mataron a nuestros hermanos y vecinos. Sobrevivimos a la masacre, pero nos quieren matar. Los dioses nos han abandonado. Para salvar a los vivos hay que acabar con los enfermos. ¿Por qué habéis quemado todo? ¿Quemasteis la aldea entera? Perdimos muchas noches entre oraciones. Había que hacer algo. Y expulsar a fuego la fiebre de causos. ¿Por qué no buscasteis una cura? ¿Nadie ha buscado una cura? No funcionó nada. Sacrificios, oraciones... Los soldados ni se acercan. Y los soldados no nos dejan ir. Los dioses ignoran nuestras oraciones. Ah, malditos religiosos. Muere más gente por culpa de la religión que por batallas. Creo que no puedo ayudar. Yo no tengo ni idea de qué es una plaga. No podéis hacer nada más. ¡No! Si intervienes, me obligarás a defender la voluntad de los dioses. ¡Sálvanos de él! ¡Ten piedad! ¡Ni siquiera estamos enfermos! ¡Nos repondremos! Aquí no mejora nadie. Es la única forma de salvar al resto de Cefalonia del exterminio. ¡Por favor! Tenemos hijos, piensa en ellos. No lamentes haber parado aquí, mis dios. Mi opinión no cuenta. Deja ir a esta gente. Déjalos ir. ¿Cómo? No eres un dios. ¡Cállate! ¡Cállate! Lo vais a matar a vuestras familias ahora. ¡Imbéciles! ¿Os acordáis que dije que iba a ser muy bueno con los buenos y muy malo con los malos? Ven aquí. ¡Puta eso! ¿Cómo lo pongo en el fuego? No quiero que quede nada este tío. Esto me da igual, esto es un guardia. ¡Me estoy quemando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado con el castigo divino! Esto es el karma. Vale, ya me ha apagado. Ya me ha apagado. No pasa nada. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí. Ven aquí. Arde ahí. ¡Arde! ¡Sí! 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 Ya hemos librado a Cefalonia De vuestra estupidez Ah, ahí está la familia Qué monos Son clones Se mueven exactamente igual Qué coordinación Súper coordinados Espera, a ver Ahí, ahí, ahí Ahí les quería pillar Ahí está el niño, coño, ha desaparecido Qué querías a los dos niños Coordinaos ahí, en la perfección absoluta Los dedos exactamente igual Mucha coña Tío, parece que es muy creepy No necesito el dinero Olvidaos de eso Y tened mucho cuidado Eres un regalo de los dioses, portador del águila Ojalá te bendigan Portador del águila Ese título muero un montón Adiós 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 Qué monos Párenme Nivel 5 Oh yeah Hay algo más aquí ahora La aldea Y un tesoro por ahí Un poco más Ya está el tío Vale Pues ya que esto no lo va a usar nadie Vamos a darle provecho Ah, un cinturón Magnífico Voy a salir de aquí Dios, me estoy agobiendo En el humo este Vale Pues vamos a subir de nivel Hola Marcel Mmm Tenía un cinturón Nivel 5 Fantástico Fantástico Y una nueva habilidad Un nuevo punto de habilidad Que no sé muy bien qué ponerme Se mola Supongo que me puedo poner Recuerdo que había algo para curarme Ah, espera, espera Se me han desbloqueado estos Así que tiene esta habilidad para usar Vive Para seguir luchando Rellena 25% de la salud máxima Sí, esto cunde un montón Vale Cuando lo necesite Bien Ah La cura la pondré abajo Vale, perfecto Vale, ya miraremos luego El resto de habilidades Uff Hay unas habilidades de arquería Muy chulas en este juego, tío Pero muy guapas Defensa Esto mola mucho Pero los tíos que tengan escudo Me va a venir muy bien Arraja la lanza de Leonidas A un enemigo lejano Para infringir un 100% de daño Es un dato directo Se puede acumular Me mola porque parece que como se teleporta ¿Sabes? Tira la lanza y de repente ¡BUM! Aparece abajo y ¡TACA! Es como... ¿What? Ok Lo de la ceguera también es bastante útil Sí Ok, ya iremos subiendo a nivel Nice, 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 nice Bien Siguiente misión Vale, pues nos queda el combate contra Talos Y el ojo por ojo Vamos al ojo por ojo primero, supongo ¿No? Vamos, chicos ¡Arriba! ¡Ja, ja! ¡Andeamos! Cuidado con Utsama ¿Qué pasa con Utsama? Estaba leyendo los comentarios ¿Por qué has parado aquí? ¿Es aquí la misión? Parece que sí ¡Ot! ¡Qué buenos los fan-dubs! Espero que nadie me vea aquí Utsa hace unos fan-dubs muy chulos Suele doblar a Sora Lo tenéis en su Twitter Está muy guay Bueno, y de... Overwatch y de muchas cositas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Publica out un enlace Del... Evento que estáis haciendo En Twitter Del doblaje De... Por si alguien quiere apuntarse No sé si lo has puesto en el Discord También Tú, paméalo Paméalo a muerte Están haciendo... Si no hago ruido Puedo esconderme en los arbustos No, lo hemos subido, tranquilo Malaca Menudo ojo debe de ser Para que lo protejan así Hay que evitar que me vean Meto cuchillo Saco tripa Meto cuchillo Saco tripa Le he clavado en la pierna Y lo he matado Bueno, el problema es que Este va a venir Va a ver los cadáveres Se va a asustar Coño ¿Cómo que disparad? Si no hay nadie Si, si que hay gente Trepa, hombre Trepa Vale Y se he perdido El tema es que Acaba de terminar el límite Para mandar audiciones Pero bueno Puedo ponerlo igualmente Si queréis Ah, bueno, sí Pero igual la gente se entera Pero si no sabía Que había acabado el límite Tenías que ponerlo antes ¿Vais a bajar? ¿Encuentras su rastro? No, no veo a nadie Su rastro, dice Vamos Enseguida ¿Qué vas a encontrar tú? ¿Qué vas a encontrar tú? Bueno, parece que solamente se dieron cuenta estos tres Están revisando los cadáveres ¿Ves algo? No, no hay ni rastro Va, aparezca Todo tranquilo Vamos a revisar que no haya nadie más Vale, parece que solo están esos Bien Oh, o sea ¿Ha mirado hacia arriba? Uy, pensé que había visto hacia arriba Arcaos, venga Get out of here Tengo un arco de mierda, tío No los mato de un tiro Terrible Terrible, terrible, terrible ¿Qué habrá sido eso? Oh, vaya Una flecha clavada ahí Qué extraño Oh, alguien ha silbado ahora Qué extraño El tío no asocia los combos, ¿sabes? Pero me mola Me mola mucho eso de poder Llamar la atención con el arco Y atraer a alguien con la flecha A un sitio Eso está bastante bueno Eso me mola mucho Mucho Vale Lo puse en su día No quería ser pesado ¡Hombre! No quería ser pesado ¡Pamea ahí! Usted jamás será pesado ¡Hola! Más pesado es este tío Ha tardado media hora en llegar Y este otro Ni te cuento Vienen aparte a cuentagotas Que el skill potencia el daño del arco Sí, me tengo que poner eso Me tengo que poner eso, sí Really? ¡Suscríbete! Vale, solo quedan aquellos y os voy a matar Debo ponerme la skill que aumente el daño del... Ah, dices, espera, dices que la habilidad que tengo puesta aumenta el daño No solamente es lo de puntería Ah, esto puede disparar a la flecha que inflige con 300 Ah, vale, ok, hace bastante más daño Y aparte tiene pues el... Ok, 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 entiendo Entiendo ¿Por qué no me deja extraño? Vale, ese de ahí creo que es un rehén Que te asustas tú, ¿no eres un rehén? Vale De nada, supongo No, el tío sigue ahí tan tranquilo Pues de acuerdo ¡Oh! ¡Pero si hay un lindo gatito! ¡No! ¡No es tan lindo el gatito! ¡No es tan lindo! No, no No, no es tan lindo Casi me rebana el cuello el gatito ¡Dios! Ahí está, el ojo El ojo del puto Perfecto Y el stick Poder con el gatito Vamos a sacarlo Toto Todos los tesorines Vale Ya está listo Al final este tío Es un civil, sin más Es un civil un poco tonto Ok, let's get out of here Bueno, me salió un poco regular el segilo aquí Pero bueno Está bien Me detectó la tía esa Fue un desastre Tenía que haber Haberme ocultado un poquito más Vamos a salir de aquí para que Phobos pueda dar una vueltecita Oh, what? ¿Dónde está? Por allí Vale Creo que está bastante lejos Ah, estaba allí dentro Hostia No lo he visto de milagro Por muy poquito El tío me sigue, eh O sea Le hemos visto por última vez en tal sitio, ¿sabes? Mamma mía Vaya vuelta que haces caballo Vaya vueltecita Que me llevas por la ciudad Está terrible Respirar esto no puede ser bueno Respirar esto no puede ser bueno Vamos, vamos Se me ha acabado el café Eso es un problema Un terrible problema ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Tendré que hacer algo! ¡Pero qué estáis haciendo, putos! ¡Fuera de aquí! ¡Qué flipado este, ¿no? Con el veneno. ¡Dios! Eso tiene que doler. O sea, eso tiene que doler. Pero aún queda un capullo. ¡Oh! ¿Eso ha sido un cafelito? ¡Eso ha sido un cafelito! ¡Oh! ¡Cómo fue la esta flecha, loco! No estoy acostumbrado a tirarla. ¡Pero dónde vas, payaso! ¡Ven aquí! ¡Pero loco! ¡Que te estoy clavando flechas! ¡Me quieres hacer loco! ¡Que asco de tío! ¡Joder! ¡Parecía Sansón ahí! ¡Le tenía que cortar el pelo! ¡Qué brutalidad! ¡Pero terrible! ¡Es posible! ¡Perdón! ¡Que ha sido el... que ha sido el... el cafelito que no lo he visto! ¡No me sale aquí lo del café! Creo que no me sale aquí lo del café. ¿Me vais a hacer buscar un cafecito? Busco un café ahora mismo, ¿eh? ¿Seguramente habrá sido Tunder? ¿Es posible? ¿O ACDC? ¿Es posible que haya sido ACDC? Los gallos locos. Hola. ¿Esto te parece divertido? No debemos ir al cíclope. El cíclope nos va a matar, Marcos. Así de sencillo. Y eso no tiene nada de divertido. Subway 14, bonos 1, el café. ¡Esto funcionará, te lo prometo! ¡Te mentiría yo! Mejor no digo nada. Quédate el ojo, pero no lo vendas aún. Nadie se creería que lo hemos obtenido legalmente. Saben muy bien a quién pertenece. Vale. Mejor en tu bolsa que en su ojo. Creo que ya es bastante por hoy. Jaire, Marcos. Jaire. ¡Espera! He visto un barco que nunca había visto. ¿Y? Es una nave demasiado buena para este pueblucho. Debe ser el cíclope. Y ha traído amigos. ¿Ha vuelto? No puedo tener ni un respiro. Acaba con ellos y un problema menos del que preocuparse. Además, estos extranjeros parecen tan ricos como Creso. El cíclope les paga muy bien. Todos salimos ganando. Mal no nos irá. ¿Qué tengo que perder? ¿Tú? Si eres un ganador donde los haya. Bueno, ¿dónde están? En una casa abandonada de la costa oriental. ¿Quién sabe qué áureas fortunas brillan en su escondite? Envíalos a Lades. Saquea todo cuanto tengan y seremos ricos. Y seremos ricos. Parto inmediatamente. Pero yo me quedaré esas áureas fortunas. No es negociable. ¿Ni un dragma para el hombre que te envió? El resto va a pagar tu deuda. Son mis condiciones. Oh, vale, vale. Y ahora enseñales a esos forasteros que es ser un cefalonio. O tu sangre o la suya. No, hombre, no, no te confundo. Gracias por el cafelico y gracias ranger por los beats. Hola, ranger. Ya he mandado un whatsapp de que me hagan un cafelico. Ahora iré a buscarlo. He dicho, oye, me haces un cafecito. He dicho, vale. Se iba a hacer uno él también, así que... Que no gruñe a mi hermano. Que haga dos. Vale, pues vamos a hacer esta misión. Visitantes indeseados. Let me see... Let me see... Uf, es que esto ya es nivel 5, ¿sabes? El cam... Uy, esto ya es nivel 7, pero bueno, ya se me va de la mano. ¡Que me lo quitan de la mano! Creo que no me la puse, espera. Nivel 5, please. No, no... Sí, me las había puesto y me las quité. Vale. A ver qué más tenemos por aquí... Tenemos guantes... Tenemos... Esto ya estaba puesto... Esto de nivel 5... Qué cutre, por cierto. Comparada con la armadura anterior, pero bueno, es lo que hay. Y un arco, pues un poquito mejor. Es bueno. Es bueno. Esto es. Me ha parecido arriba en la pestaña de Twitch un rectángulo azul que dice que se está compartiendo el contenido de esta pestaña. ¿Pero qué significa que estás sin destino? No, nunca me había salido antes Claro Vas descalzo, niño, ponte algo Hostia Me voy a pinchar con algo Hostia, ya ves, y sin casco también Vamos a ir a la herrería un momento Ahora que estamos ya a nivel 5 Supongo que el herrero podrá hacerme alguna cosa bonita A ver, ¿dónde estaba ese tío? Ah, aquí Vamos, chiquitín Pues algo te estabas streameando O algo se está conectando a tu PC para streamear la pestaña de Twitch Qué raro Muy raro Ahora igual hasta puedo partirle la cara al de rojo ese Cuando me comprar algo de equipo Vamos a arme aquí ya antes de que el caballo se estrepe por las paredes Porque es un loco De la vida Hola ¿Qué se te ofrece? Quiero comprar Vamos a ver qué tienes por aquí Vale, armas Armaduras Perfecto No tienes casco No tienes casco Genial Botas tienes al menos Mira, unas botas muy buenas además Ya por acá La pechera Puedo comparar con RT Vale Sí, esta sería mejor que la mía ¿Cuánto dinero tengo? 1120 Vale Vamos a eliminar primero las Ah, arcos, arcos Espera Arco nivel 4 Es igual que el mío O sea que nada Armas Supongo que unas de nivel 5 Estas son iguales a las que tengo Estas son peores de DPS Esto es una burrada Lo que pasa es que es un arma lenta Pero estaría interesante tenerlo Se ve bastante potente Uff, cuesta un bastón también Pero seguramente valga la pena Segura, seguramente valga la pena 13 de protección Esto es lo mismo El peto es peor Esto es peor Vale Pues Vamos a probar esta preciosidad Yes Y vamos a Bueno, puedo vender, claro Espera Vamos a vender un poco Todo lo que se me queda a nivel bajo ya Eh, no, no Eso es lo que acabo de pillar Estas son las espadas que tengo Vamos a sacarnos con las dos Por si acaso Esto no lo puedo usar Pero ya lo usaré ese Fuera 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 Vale Vale Nice Ok Sí Ya lo hemos roto Ah, qué pena Vale Y ahora Vamos a mejorar Ah, puedo mejorar ¿No puedo mejorar el arma? Pero igual me la tengo que poner primero Igual me la tengo que poner primero Ah, está ahí caro en el hombro Qué bueno Mejorar Ah, no No me deja mejorar esa Solo el arco Lo cual no está mal Ha aumentado bastante el DPS Venga Incluso un arco de mierda Pero bueno Vale Y las botas también ¿Por qué no? Vale Y grabar ¿Qué es grabar? Grabar Ah Daño en combate Adrenalina Por impacto Eso es lo que se graba Ah, vale Puedo elegir Daño de caza Daño de asesinato Y se añadiría Ok Pues Ni idea la verdad Voy a poner esto por ponerlo Vale Por probar Las cositas de encantamiento Y de grabados Vale Vuelve cuando quieras Mira que guay Espera Es que es tan bonito Míralo Mira que cosita Tan bonito Mira, no, si está contra luz Nice Vale El H ya está en más 5 El arma solo puede llegar a nivel del personaje Ah Entiendo, entiendo Ok Vale Pues ya estaríamos Así que Vamos por allá Voy a cargarme ahora este pavo Por si acaso Vamos a hacerle caso a Shiruba Y vamos a guardar Aquí mismo Por si acaso Que mal hecho Terrible el parry Para, para, para A ver Focus Alpha Focus Que preciosidad de arma Chaval Toma por culo Cabrón Debiste haber rechazado el trabajo Talos ¿Puedo llegar con la espada? No, que lástima Invitación a la arena Uh Vale, vale Tengo que estar más pendiente De los parrys Y de no atacar a destajos Sino de Atacar Estar Proteger Y tal Tengo que bailar un poco más Con eso Que he ido muy a saco Y Mucho liga Vale La casa abandonada Y también la gente Vale Los guardias por aquí ¿Por qué me estás marcando algo por aquí? ¿Es un tesoro? ¿Es un tesoro? Sí, es un tesoro Y claro, ahora mismo no estoy para tesoros Céntrate ¿Y qué quieres marcarme por aquí? Más cositas en la ciudad No me interesa Focus, pequeñín Vale Creo que no hay nadie más Ahí marco el objetivo Perfecto Y eso de allí Nada Más tesoros Vale Gracias, chico Vamos allá Pero me ha dado algo el tío Me ha sueltado alguna cosilla Sí Ah, mira Oh This is what I'm talking about Oh yeah That's beautiful Sí Sí, sí, sí Sí Oh Sí, sí, sí Debo tener mucho cuidado en esta zona Vale ¿Está viniendo? Muy bien Creo que está viniendo Vale, debía esperar a que se hiciera de noche Ahora ya me he metido en líos, pero bueno Puedo esperar, sí Hagamos que sea de noche La noche es mi mayor aliada Que el manto de la noche me proteja ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Se está quemando a alguien Eso no es cosa mía Yo no he hecho nada Hasta ahora que yo sepa no tengo el poder del fuego aún No me han dado esa habilidad aún Y nadie se ha enterado ¡Vamos aquí! ¿Quieres venir? Hay alguien silbándote desde fuera ¿Querrán ligar contigo? Pues nada Joder La vida que tiene el pobo Vale, ahora sí que lo han visto Taca Y el otro no lo ha visto porque va todavía detrás Veréis quién anda ahí Seguid vigilando mientras examino el cuerpo Es que soy muy tontos Muy tontos Muy tontos Normalmente dejo el trabajo de campo para otros No sabrás por un casual Cómo quitar esta mancha, ¿no? No sé ni quién eres O sea, ¿qué ha pasado? Yo estaba en un arbusto Y de repente estoy aquí en medio del camino Viendo cómo acuchillan a otros Apartado verás Te acabas acostumbrando a la sangre Son gajes del oficio Entonces eres el mistios que ando buscando Una matanza impecable Buen trabajo No aprecias a los hombres que trabajan contigo Conmigo no Para mí Son empleados Ahora ex empleados, supongo Así que no trabajas para el cíclope Los tuyos no suelen creer en los mitos El monstruo no El hombre Eres un forastero ¿Qué haces aquí? Pues sí No soy de cefalonia Estoy aquí En busca de algo Te ruego que me sigas Alexios El tajazo que tiene Alexios en el brazo ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy el Penor de Kirra ¿Que cómo sé tu nombre? Pues igual que tú Pregunté y la gente me contestó Dime quién te envía Tienes un talante inquisitivo Bien, eso ayudará Sabes más de lo que cuentas Conocerte me interesa muchísimo Y a ti, conocerme a mí Me robaron mi posesión más preciada Y la han llevado a Itaca El sudario que tejió Penélope Quiero que lo recuperes Sí, me acuerdo de esto ¿Qué es el sudario de Penélope? ¿El sudario de Penélope? ¿La mujer de Odiseo? Bromeas Sí, un trozo de él Es imposible Si existiera No tendría precio Por eso quiero recuperarlo Itaca no es una isla pequeña Necesito más información Yo empezaría por la casa de Odiseo Lo que queda Una historia inspiradora Una reunión de amantes del pasado Muy bien Lo haré No esperes que sea fácil Por eso me lo pagarás bien De acuerdo entonces Hay una barca en el puerto Cógela No vale para mar abierto Así que ten cuidado Cuando tengas el sudario Ve a buscarme al templo de Zeus Lo haré Ah, y mis dios No falles Interesante cambio De los acontecimientos Nivel 6 Oh yeah Vale O sea que la mejor Es por si quiere Seguir usando el arma Please No veo nothing What is this? Ah, el tesorito del sitio Vale Que joder Que he acabado Con toda la peña de aquí Pero no me ha dejado saquearla Ni me ha dejado hacer nada Ha sido todo Muy rápido Be fast Nivel 7 Vale Pues creo que poco más Bueno Eh, son dragmas Pequeñitos No vale ni la pena Ponerse a lotear esto Estás ocupando El palacio de Odiseo Están ocupando El palacio de Odiseo Están en la zona sur De la isla de Itaca Los ladrones siguen Cerca de Cephalonia Ok O sea que ahora tenemos El sodario de Penélope Y solo quieren crueldad Esto creo que se me va Un poco de las manos Esta misión, ¿no? Nivel 25 Damn Y el sodario A ver Que hemos looteado cositas Igual hay algo Suculento Joder, ¿en serio? Damn Las espaditas Joder Increíble porque uno O sea El común Es peor O sea Es mejor Que uno Raro Del rango anterior Cuando deberían ser Más o menos iguales Supongo No lo sé Eso ya depende De cada juego Aquí al parecer No lo son Vale Vale Y nivel 6 Vale Ya me puse La habilidad de curar Vamos a ver Que más me puedo poner Suelta una flecha Sanguinaria Que inflige un 290% De daño de caza Y hasta el doble Si está cargada La acumulación elemental De las flechas Envenenadas Y de fuego Aumentan en un 150% Puedes emplear flechas Especiales Nice Punto máximo De 4 enemigos A la vez Y dispara flechas Que infligen 150% De daño de caza A cada objetivo Mola pero No suelo matar así La verdad Es raro que haga Una masacre múltiple Pero la verdad Es que mola un montón Convierte tenerlas De las flechas Paralizantes Para no crear objetivos En lugar de matarlos Crea flechas En el menú de inventario Nice Esto me llama un montón Eso de matar en área Esto de aquí Que más tenemos Mantén las armas limpias Y afiladas Aumentan el daño En combate Un 20% Lo de estabilizar escudo Esto es Vale Para el asesinato Conocimiento sobre venenos Elemental de veneno Aumentan un 25% Y lo de la ceguera Que no está mal para huir Es interesante Pero me mola bastante Esta vamos a probarla A ver si consigo Hacer una masacre Múltiple de esas Vamos a ponerla En la X Fantastic Si subes el hacha Al nivel 6 Tiene más daño Que la negra Que tienes ahora Eso tiene sentido Eso si que tiene más sentido O sea vale la pena Subir una del rango anterior Si es de color Vale vale Comprendo la herrería Del juego Vale Pues Están pasando cosas Ahora mismo Están pasando muchas cosas Ahora en ITK Muchas muchas cosas Aquí me queda esto Sin descubrir Vale Pues Yo diría De ir al herrero A mejorar eso Ya que seguramente Nos vendrá bien La cuerda No quería subirme ahí Pero mira el burrito Hola buenas Gracias Habrán paso Vale Hola Quiero mejorar Esta preciosidad Por favor ¿Por qué no puedo? Ah me falta madera Me falta madera ¿Puedo comprar madera? ¿Cuánta madera puedo comprar? Vale ¿Cuánto me faltaba? Espera Vale 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 Necesito doce Y supongo que no tengo nada De madera Ah si me lo pone arriba Tengo tres O sea que me deben falta nueve Vale Seguramente pueda comprarle más Pero bueno Nueve Compradas Vale Y ahora Mejorar H Nice Ok That's beautiful Y podemos mejorar también La pechera Nice Vale Y así ir subiendo Las cositas de nivel azul Que se ven potentes Ok Eh Vendes algo nuevo Un casco O algo Nah Sigue vendiendo lo mismo Uh Colmillos Jajaja Que irónico Cuando los caballos son No tienen colmillos Pero vale Está bien que le llames colmillos Arcos no vende Que lástima Oh vendía esto Igual podía haber Da igual El arma esa está bastante chola Ok Pues 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 Bien 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 Si puedo Volver Malcate Avísame Eh Benchario Por favor Que me he vuelto loco Y nos ponemos de nuevo El arma Oh yeah Metí unas hostias terribles Esto Pero Hombre Hola No te había visto Vaya pedazo de armadura Que guapada Mora 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 Sumo un montón Si señor Sweet It's beautiful Pero no quiero problemas Pero no quiero problemas Amigo No quiero problemas No estoy robando No estoy haciendo nada malo Puede ser que lo llame colmillos Por las manchas blancas que tenía Que eran como alargadas Ah puede ser Es posible Es de muy posible Vale Pues solamente me queda ir a esa misión Que creo que tengo que tomar un barquito Así que A ver si encontramos un barco por aquí Mira ahí hay uno Palabra Alexius Me ha valido mucho Asumir el mando En ruta a la casa de Odiseo En una barquita Esperemos no despertar la cólera de Poseidón ¿Estamos? Poseidón por favor Tranquilo Poseidón Relax Lo siento Eso ya estaba así cuando llegué Me gustaría esconderme primero Antes de revisar Con todo el tiempo que viví en Cefalonia No sabía No sabía que estaba aquí El palacio del poderoso Odiseo El sudario legendario El penor no mentía Toma guardias Más guardias Vale Eso están dando saltitos A ver si se quema alguno Ahí hay un tesorito Oh Tengo un tesoro al lado Más guardias por arriba Damn Icaro me está señalando Algo en el agua Joder Icaro Céntrate Focus on our quest Y de guardias La de Dios Ahí está un Big Boss Y creo que no veo más Hay alguien atrapado Ahí Vale Por la parte de atrás También hay un montón De guardias Pero un montonazo Creo que he entrado Por la parte que menos guardias Tiene ¿Es posible? Madre mía Hay lobitos y todo Eso es un tesoro Que está un poco lejos Vamos a ir acercándonos Al objetivo ¿Os acordáis De la matanza Múltiple Que me acabo de poner? Molaría Mucho 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 Pero necesitaría Un sitio alto Donde poder Ejecutarla Y a poder ser En sigilo Y si hubiera fuego Ya sería Cremito Creo que no tengo Tanto rango Para hacerlo desde aquí Pero sí que molaría Subirme a una de sus Torres Y usar fuego Para matarles Esto es Too risky ¿Se va a dormir? Ha clavado la espada En el suelo Y se va ¿Qué haces tío? Vale No les mato Ni de coñísima Tendría que Ponerles fuego Tendría que tener Un arco más potente No No sirve Esto no sirve Este podría caerle encima Y matarle Pero Me la van a liar Ahí Ese se pira Perfecto No ¿Qué cojones? Ahí tuvimos el golpe En la pared Perfecto Fantástico Alexios Rueda Vale Gracias Vale Qué lástima Que se haya dado cuenta Este tío Si no habría quedado Muy guay esto Ven para acá Vale Parece que no son Alertados los demás Así que podemos seguir Sabía que había visto cosas Cosas brillantes Pero debo mejorar Mi sigilo Ah Si hubiera tenido El arco mejor Los habría destrozado Pero Mi arco todavía Es caquita Así que toca Sudar un poquito más Teniendo en cuenta Que son nivel 6 También Coño ¿Verdad? 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 Tío me había echado Para atrás No me jodas Vamos Sigue avanzando Sigue avanzando Sigue avanzando Sigue avanzando Un poquito más Chacho No tío No se nos escapará Por todos los Pronto No tío Venga Falsísimo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues por las malas ¿En serio me estás disparando? No 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 me dispares Ese combo doble Mola un montón Quieto Me están matando Arriba Y Y abajo Abajo Y abajo Tomar por culo ¿Qué haces disparándome a Melec? Cabrón Hola Surpresa Vale Parece que el chiquillo Con un poco de ruido Se jode bastante ¿Cómo mete esta cosa? Por Dios Terrible Terrible Mutonto Quillo Mutonto Eres mutonto Vale ¿Están todos muertos? Tiene pinta de que sí Tiene toda la pinta De que me han cargado A todo el mundo Vale Realmente me podía haber ido hace tiempo O sea Desde el principio Que conseguí el objetivo de la misión Ya me podía haber alargado Pero Hay muchas cosas aquí Hay una misión ahí oculta Está el objetivo este que había visto antes No está allí Muchas cositas Pero vamos Si es por la misión principal Me habría alargado ya Pero te obligan a quedarte A hacer más chicha A hacer pupa Vale Icaro ¿Algo más? ¿Tienes algo más por aquí? Aparte de más guardias Cabroncetes Y la tía esa Que tenemos que rescatar Que la recuerdo Me llevaba a no sé qué sitio Recuerdo que la última vez La rescaté Pero no había limpiado del todo Y la tía se puso a pelear Y me la lió Pardísima Ahí va Un desastre Hola Esta voz Ah no pensé que era No hay que luchar mucho No hay nadie Bueno hay lobos Bajar los lobos Si bajar los lobos hay que pelear Me suena esta voz Ah Viajaré contigo Vamos Vale parece que tengo que seguirla No sé si esta es la típica misión En que ella desaparece Y ya aparecerá luego O tengo que seguir corriendo con ella Si Tiene pinta de que vamos a ir juntitos Ok Ya que había todo esto aquí Cierto Me falta algo Busca la óstreca Hostia Y eso donde estaba ¿Es esto? Solo hay escombros ¿Qué te esperabas? No lo sé Algo más espectacular Mis padres me llamaron Odessa Soy tocalla de Odiseo Creía que podría Entenderlo mejor Si llegaba hasta aquí ¿Ha sido así? En absoluto Llévame a mi barco Te pagaré allí Vale Como te digo Está todo despejado Chica No tienes de qué preocuparte Al final Pero espérame Me rayo un poco Que me falte eso Pero Ícaro No revela nada No sé si es Parece un panfleto Un pergamino O algo Por allí hay más guardias Y quizás sea por el otro lado Bah, ya vendré No importa Voy, voy, chica Voy, tranquila Tranquila Lájate Estaba dando una vuelta Con mi pájaro Bueno Esto es para ti Menuda decepción ¿Por qué es importante ese lugar para ti? ¿En serio? Odiseo vivió ahí Gobernó ahí Puso fin a la guerra de Troya Sorteó a Estila y a Cariptis Lo tuvo todo Lealtad Amor Espíritu De lucha Y la atención de los dioses también Y eso le trajo un montón de problemas Te hizo de él una leyenda Hostia, madura ¿Lo conseguirás algún día? Oh, qué mona estás Tan dedicada Oh, Dios ¿Empezamos ya con el ligoteo? Venga Estás muy mona Como si nada pudiera interponerse en tu camino No me suelen decir Que soy mona Podría ser otra palabra Te acostumbrarás Vale, eres muy fea Oh, shit No, no, no Podría ser otra palabra Hay unas cuantas palabras más Que creo que te describirían muy bien Ardo en deseos de oírlas ¿Qué tal, preciosa? Es aún más apropiada Pronto te diré más si quieres Sí, espero que sea pronto ¿Y tú qué piensas? Creo que antes estaba mucho más desanimada Hay muchas cosas que quiero Como ser tan grande como Odiseo ¿Por dónde diablos empiezo? La grandeza se gana Ser grande no es fácil No te puedo aconsejar La grandeza se gana Si quieres la grandeza de Odiseo Tendrás que conseguirla a tu manera Él era famoso por su astucia ¿Qué has hecho tú? He viajado hasta aquí yo sola Para ver las ruinas de Odiseo No para vivir tu vida No debería haber aceptado consejos de un mercenario Déjame en paz Joder Parece que eso no le ha gustado Oye chica Es lo que pienso Es lo que hay Lo siento si no te ha gustado Así es la vida Así es la vida Vamos a salir de aquí ¡Vamos chico! ¡Vamos chico! Ya se ha perdido Eres un desastre Ven aquí anda Ven aquí ¡Cabalga Fobos! ¡Cabalga Fobos! Y así es como se liga Así Así damos ahí caballeros Así es como se liga Primero le dices algo bonito Y luego le dices Que no Bueno Le dices la verdad Cruda en la cara ¿Qué quería? Que le mentiese Tengo toda la razón del mundo Quiere hacerse famosa O quiere hacerse poderosa Es que es absurdo Hazcate una vida Hazte fuerte Por otra razón Traes buenas noticias ¿No? Sano y salvo Bien hecho Puedes quedarte Con el sudario ¿No lo quieres? ¿Después De todo? Hoy he conseguido Algo mucho más valioso Por tus desvelos Mis tios Bien pensado Creo que me estabas poniendo a prueba Quizás Bien hecho Mis tios Dime ¿Qué te parecería matar a un general En Megaride? Genial Haz esto por mi Y ganarás el doble De lo que has ganado hoy ¿Estarás a la altura? Esto Te llevará muy lejos De Cefalonia Tan lejos Que puede que nunca vuelvas Soy un mis tios No un asesino Hombre Por el camino que vamos a tomar Y jugando al juego Que estamos jugando Creo que esta no es la respuesta correcta Los generales sangran Como todos Bien ¿Qué me dices? Aceptaré el contrato De acuerdo Genial Necesitarás un barco Tienes uno ¿No? No tengo ningún barco Oh Esto es Esa balanza Creo que le había dicho esto La vez anterior Esos raditos Para no sé Que se acuerda De las opciones Voy a decirle No tengo ningún barco Si tuviera una barca No tendríamos esta conversación Lástima Está demasiado lejos Para ir a nado Hasta para ti La encontraré Bien Espero que sea reciente No he entendido No he entendido esa parte ¿Y eso por qué? Los mares son mucho más peligrosos Me temo Se acerca la guerra Y el lobo está en el bando equivocado No te voy a decepcionar Cuando acabes en Megaride Ven a verme a Desembarco del Pelegrino En Fócida Recuerdo que me ha tenido un lodo Es así Lo del abuelo Me acuerdo también Fue un desastre A ver si lo puedo hacer mejor esta vez Vale Pues yo creo que podemos dejarlo por aquí Voy a ir a por mi café Porque parece que no llega nunca Creo que tenía que haber ido Yo a por él Debería ir al astillero Porque una cosa es que te lo hagan Y otra cosa es que te lo traigan Así que Vamos a dejarlo por aquí Que llevo ya dos horitas Muy ricas horitas Y no está mal No está mal Echarse a la mar Sí, sería la siguiente misión Nice Pues nada gente Gracias por pasaros Por los bits Las suscripciones Por los comentarios Y nos vemos en el siguiente directo De Assassin's Creed Odyssey Alfa Corto y Cierro Capítulo y Cierro La última pregunta Gracias por ver el video.